Este escritor peruano advierte obviamente de que hay intereses de este Bolivia que tratan de distorsionar la historia porque esto es nuestro, es de Perú. O sea, ya en el Perú hay gente que cree que realmente esta parte del folclore boliviano es suya. ...mostrar la bandera boliviana, los carteles diciendo que no al plagio... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Y hace poco se hizo viral la noticia de que los representantes bolivianos del folclore están acusando a muchos peruanos de querer apropiarse de las danzas, especialmente la danza de la morenada, diablada y llamerada. Hay una organización que se formó para luchar contra la apropiación y el plagio de las danzas bolivianas y su presidente habló que en este mes de agosto saldrán a marchar en todas las ciudades del mundo donde haya bolivianos danzando y reclamando a Perú especialmente por la apropiación de sus danzas. Esto es lo que dijeron muy molestos en una entrevista de televisión. Escuchemos primeramente y luego hagamos el análisis. Este escritor peruano advierte obviamente que hay intereses de este Bolivia que tratan de distorsionar la historia porque esto es nuestro, es de Perú. O sea, ya en el Perú hay gente que cree que realmente esta parte del folclore boliviano es suya. Sí, es lamentablemente, como hemos venido diciendo desde hace tiempo, hay un plan sistemático y estrategia de apropiación indebida que se está aplicando desde el año 2008 y bueno, durante todos estos años se ha ido pues dando a conocer una mentira que muchos creen, el Perú creen y pues nosotros como OVDEFOL que hemos estado todo el tiempo aclarando que no es así. Sí, es por eso que este año hemos decidido organizar el 4 de agosto una defensa mundial, en realidad es una protesta mundial bailando contra el plagio de Puno y también un llamado a la UNESCO. ¿Por qué? Porque desde el año 2014, cuando la UNESCO declaró patrimonio cultural inmaterial a la festividad de la Candelaria, entonces, desde ese entonces, algunos puneños, las élites principalmente. ¿Quiénes son las élites? Los traficantes de cultura, aquellos que llevan trajes, llevan música, hacen negocio, ahí sumaron los dirigentes de la Federación del Folclore Regional de Puno, se sumaron políticos, diputados que estuvieron en Lima representando y pues fueron creando juntamente a una institución de puneños, la más intelectual que hay en Lima, Prisas del Titicaca, y han ido trabajando sistemáticamente para hacer creer la mentira de que las danzas bolivianas son puneñas. Y pues no es así. Y es por eso también que nosotros, ante el avance de toda esta falacia, hemos presentado hace dos meses una denuncia a la UNESCO, la cual ha tenido una respuesta positiva para nosotros, y que hoy por hoy, en Perú y en el mundo, se está publicando noticias sobre esta denuncia, en la cual nosotros vamos a conocer la verdad, pero ya también algunos medios peruanos, sobre todo en las redes sociales, están queriendo desvirtuar esta denuncia. El 4 de agosto, más de 100 ciudades en el mundo, con bolivianos y también ciudadanos de esos países, ¿verdad?, que se van a sumar a esta iniciativa, bailando las diferentes danzas que hacen al folclore boliviano. 4 de agosto, ¿a qué hora?, ¿cómo va a ser esto? Está claro que lo va a transmitir la Red Nacional F10 para todo el país y para todo el mundo, pero explícale a la gente, ¿cómo se puede sumar?, ¿qué tiene que hacer para ser parte de esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, agradecerte, querido Víctor Hugo, a tu programa, al gerente general y a todo el equipo de F10, que se pone la camiseta de la defensa mundial del folclore boliviano, pues, por el apoyo y se va a transmitir también, muchas gracias. Gracias. Bueno, en cada ciudad, en Bolivia, por ejemplo, va a ser a las 12 del mediodía, se está preparando en Oruro, por ejemplo, que va a ser el eje central, donde van a presentarse más de 2.000 bailarines, diferentes fraternidades, se está invitando a autoridades del gobierno también, la Secretaría de Culturas de Oruro, de la Alcaldía, la ACFO, nosotros como Of The Fall también vamos a estar presentes, en La Paz va a ser en el Prado Paseño, en Cochabamba, en la Plaza 14 de Septiembre, y bueno, y en las distintas plazas del mundo. A las 12 del mediodía empezamos entonando el himno nacional, como se debe, y luego van a bailar durante una hora, una hora y media, para mostrar la bandera boliviana, los carteles, diciendo que no al plagio, y esto va a ocurrir en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, son cuatro continentes, 40 países, 110 ciudades, yo creo que vamos a superar ese número, y pues allá también van a hacer lo mismo, todos van a transmitir a través de las redes sociales, se va a grabar videos, y también sabemos si pues... Y así como pudimos escuchar, el Comité de Defensa contra las Danzas de Bolivia, va a hacer una marcha en el mes de agosto, contra todos los que se quieren apropiar de las danzas bolivianas, y este está especialmente apuntado hacia los peruanos, que según los bolivianos son los que se apropian las danzas de Bolivia, especialmente la danza de la Diablada, Morenada y Llamerada. Recordemos que en Perú se celebra la festividad de la Virgen de Candelaria, en la región de Puno, y precisamente es ahí donde se danzan este tipo de danzas, como la Morenada de Ablada y Llamerada. Es por ese motivo que el UNESCO declaró a la Virgen de la Candelaria, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Tras ello, los bolivianos empezaron muy molestos a reclamar al gobierno peruano, y demás autoridades que se estaban apropiando de las danzas bolivianas, y más autoridades y representantes bolivianos empezaron a mencionar, que Perú es uno de los principales países que se apropia de las danzas bolivianas, y que está haciéndolas como si fueran sus propias danzas, y especialmente en este aniversario de la Virgen de la Candelaria, que se celebra todos los años, muestran solo danzas bolivianas, o es lo que dijeron los representantes bolivianos. Y así como dijo uno de sus presidentes, en Augusto todas las organizaciones bolivianas, mejor dicho ciudadanos que están en otros países, y que quieren defender el folclor boliviano, saldrán a marchar en contra de Perú y todos los que se apropian sus danzas. Una de las principales autoridades, mejor dicho personas que se apropian de las danzas bolivianas, según lo que dicen los mismos representantes de bolivianos, que están contra la defensa de su folclor, son peruanos chilenos, especialmente acusan a la región de Puno, Perú, que está apropiándose de todas sus danzas. Y es que en la festividad de Oruro, es donde se danzan diversas danzas bolivianas, como la Llamerada, Caporales y la Diablada. Estas son las danzas principales por las que los bolivianos se están reclamando muchísimo, y dicen que se están apropiando los peruanos. Recordamos por otra parte que esto viene de años atrás, ya que aparte de que los bolivianos se están quejando, también hay peruanos e historiadores de folclor peruano, donde indican que estas danzas vienen desde la época del Viernato, donde Perú y Bolivia eran un solo país, por lo que no deberían reclamar tanto, porque al momento de la separación, esa zona del país que compartían Perú y Bolivia, tiene las mismas costumbres, así que no se han apropiado de nada. O eso es lo que mencionan algunos historiadores peruanos, mientras que los bolivianos dicen que esas danzas, han sido creadas en el último siglo, y los peruanos, especialmente de la región de Puno, son los que se están apropiando, y están haciendo como suya, la Morenada y hablada, y entre otro tipo de danza. Recordemos que anteriormente, ya hubo reclamos de parte de los presidentes, mejor dicho de las autoridades bolivianas, hacia el gobierno peruano, pero el gobierno peruano no hizo caso a ellas, y por otra parte, hay diversos grupos peruanos, que están bailando Morenada y hablada, en festivales internacionales. Hace poco salió la noticia, de que uno de los bailarines, en una presentación internacional de folclor, mientras bailaba el grupo peruano, una Morenada o de hablada, este bailarín salió con la bandera boliviana, como haciendo una protesta, y pidiendo que no bailen este tipo de bailes, las agrupaciones peruanas. Pero para los intereses bolivianos, este tema es muy amplio, y no es nada fácil resolverlo. Es por ello que, de una u otra forma, intentarán de prohibirle a Perú, que baile sus danzas, que según ellos, son propias y originales de Bolivia, y eso lo harán en este mes de agosto. Pero luego de escuchar lo que dijo, este presidente del folclor boliviano, me gustaría saber, qué es lo que piensas, en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones, para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video, y hasta la próxima. Muchas gracias.